Estamos amigos de Fútbol Connect, el Lucas Moza con nosotros del Club Royal Party. Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, feliz porque pudimos salir victoriosos en este campeonato. Muy bien, contanos cómo fue el desarrollo de la Copa para que ustedes puedan llevarse ya el premio mayor. Fue muy complicado, tuvimos muchos errores en todo el transcurso del campeonato, pero supimos aprovechar el error de los contrarios y salir campeón. Muy bien, vimos que la Copa Plata estuvo muy disputada. ¿Qué crees que fue lo que les benefició a ustedes para poder ganarla? Sí, estuvo muy disputada. Lo que nos ayudó son las ganas, las garras que siempre pusimos en todo el partido y fuimos a salir victoriosos. Muy bien, hemos notado también en esta Copa bastante presencia de la familia. ¿Qué tan importante es para vos tenerlos a ellos? Mucho, porque verlos ahí es como un aliento para darle todo en la cancha. Muy bien, ¿qué se viene de aquí para adelante ya empezando el 2020? A seguir dándole con todo y a seguir desarrollando mejor, a mejorar muchas cosas. Muchas felicidades Lucas, nosotros en nombre de Fútbol Connect, te deseamos mucho éxito y esperamos que tengas un excelente año. Mucho éxito. Muchas gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect.